La Municipalidad, junto con el INTA, organiza jornada de capacitación y esta vez le tocó a los dulces y las conservas y me invitaron para que venga a charlar. Hoy estamos charlando en el aula relacionando la teoría y la práctica de la producción y conservación de dulces. Mañana vamos a ver a la mañana, también en aula, lo que es elaboración y conservación de conservas, de conservas de frutas, de conservas de hortalizas y de conservas de hongos. Y por la tarde vamos a hacer una práctica para elaborar una conserva y un dulce para poder cerrar los conocimientos que estamos viendo. Los cuidados a nivel bromatológico son muchos y van a depender del producto. En este caso, como se elaboraron mermeladas, se elaboraron conservas y picles de hortalizas, hay algunos cuidados especiales. Estos particularmente tienen que ver con el control del medio líquido, en el caso de las conservas, y el control del pH del medio, básicamente para poder asegurar con una pasteurización que el producto sea inocuo. En el caso de las mermeladas, también hay que asegurar, mediante la cocción suficiente y adecuada, que el producto conserve los caracteres organolépticos, como el color, el sabor a la fruta, y no sobrepasar el calentamiento de este para que salga un producto nutricionalmente o organolépticamente adecuado. Yo sabía hacer dulces y me interesaba conocer cómo es el tratamiento de las frutas finas de acá de esta zona, y vine y me acerqué al curso solamente con el interés de las mermeladas. Me pareció interesante, lindo, y ahora estamos haciendo dulces de manzanas. Con la gente que labora en la Patagonia, prácticamente todo el mundo labora, pero mucha gente lo hace con recetas culturales muy antiguas que tenían otro fundamento, digamos, completamente diferentes a lo que hay. Entonces lo que tratamos de hacer es relacionarlo con los llenitos nuevos, con las técnicas de elaboración de vida de esta. Me haría con este curso motivar al productor a que no solamente elabore lo que hace en casa, sino que aprenda y tome nuevas recetas. Y también, sobre todas las cosas, que haga uso de la sala de elaboración, que de hecho es un espacio a nivel municipal, está pensado para la producción local, que se pueda llevar adelante de manera adecuada, con todos los controles de producto, y con la aplicación de buenas prácticas, que garantizan la producción de alimentos sin acuerdo. Nuestros abuelos, con las chacras que tenían frutas, tenían producción agropecuaria en general, y el azúcar había que ir a pagarlo. Entonces las recetas tenían mucha fruta y poco azúcar, y eso daba dulces malos. Claro. Y hoy la tendencia es, como la fruta es muy cara, entonces la gente pone poca fruta y mucho azúcar, y también los productos son malos. Entonces de ahí, bueno, hay que generar un equilibrio y un balance, como para que el producto sea de buena calidad. Muchísimamente agradecidos con la participación del ingeniero Antonio de Michelis, y la colaboración del INTA, que hemos trabajado durante todo el año en coordinación y en conjunto, y estamos muy satisfechos. Más de 30 personas vinieron a capacitarse, yo digo que es a profesionalizar sus saberes, porque son todos emprendedores que conocen cómo elaborar, pero siempre lo han hecho de manera casera. Entonces el municipio de Villa Angostura, a través de la Subsecretaría de Economía Social, brinda herramientas de capacitación para profesionalizar esos saberes y poder luego desarrollar emprendimientos con un proceso de elaboración que responda a estándares de calidad y que respondan a procesos aptos para el consumo alimenticio. Que esto también genera la participación de otros vecinos y otros emprendedores en el marco de una microeconomía que se está desarrollando en la localidad, que tiene que ver con los microemprendedores de la economía social, que se encuentra cada vez con mayor crecimiento y fortalecimiento. Hay dos espacios de la sala de elaboración que se van a equipar y readecuar para poder elaborar harinas sin TAC y elaborar panificados en otra de las salas. Y de esta manera vamos a poder dar respuesta a otros emprendedores que se generan otros emprendimientos, que tal vez los establecimientos hoteleros y los restaurantes de la localidad puedan venir a preparar sus viandas aptas para celíacos en la sala y luego comercializarlas. El equipo de Economía Social está viendo que se está haciendo realidad el famoso encadenamiento productivo al que nosotros siempre aspiramos, que desde la producción orgánica, luego se labura y se elabora, y se diversifique ese producto primario y que llegue al consumidor final con altos estándares de calidad, sumamente deliciosos y aptos para el consumo humano, respondiendo a procesos, junto con eso, a procesos artesanales. Así que estamos muy contentos con el resultado. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!